Hoy vamos a ver los aprendizajes esperados del proyecto que vamos a iniciar, el proyecto número 9. Prácticamente estamos ya a más de la mitad de nuestro curso escolar. ¿Alguien se acuerda cuántos proyectos vamos a ver en primer año? 15 proyectos. Y vamos a iniciar el número 9. Después de eso nos van a faltar 6 proyectos a ir desarrollando en los meses de abril, mayo y junio. Debido a la pandemia posiblemente haya proyectos que había que unificar o tengamos que unificar para poder cubrir los aprendizajes esperados. De hecho, este proyecto está unificado. Vamos a ver primero el análisis de los programas televisivos, cómo realizar un análisis y posteriormente con la información que recabemos vamos a hacer un debate. En realidad este proyecto o esta secuencia va a tener dos elementos. Primero vamos a realizar una secuencia didáctica donde vamos a recabar información y vamos a hacer un análisis sobre los programas que vemos. Y posteriormente con la información obtenida vamos a realizar el debate. El debate va a ser por equipo. Todos vamos a participar en el debate. Son solamente 10, 5 de un grupo y 5 del otro. tres mujeres, dos varones en cada uno de los equipos. Yo les designo posteriormente de cómo va a estar conformados los equipos para realizar el debate. Así que el proyecto 9 nos va a servir también de base para el proyecto 10, que es el debate. ¿Qué es lo que se espera que obtengamos en este proyecto? Uno. Shaila, léeme el primer puntito. El primero. Analiza el contenido de los programas de televisión y argumenta su opinión. Ok. Aquí vamos a hacer un juicio valorativo. Nosotros vamos a dar el título de un programa o una serie que tenemos acceso y vamos a dar nuestra opinión. La opinión puede ser a favor, puede ser neutral o puede ser en contra de este programa. Podemos decir que está súper padre, que nos divierte mucho, que tiene un carácter académico porque nos enseña valores. Ustedes argumentan por lo contrario. Pueden decir que es un mal programa porque enseña violencias, un lenguaje inadecuado, conductas inapropiadas. Pero eso va a depender de su opinión. De repente puede ser que Ernesto está feliz con una serie, le encanta esa serie y opina que es la mejor serie que ha existido para el público adolescente. Pero por lo contrario, Baña puede decir que no, que es un programa, como dicen los estadounidenses, apesta. Apesta equivale a que es malo porque la producción está pésima, las actuaciones de los artistas es muy mala. El actor principal es un patán, la actriz principal es una naca. Ella puede decir todo lo que no está de acuerdo con ese programa, pero por otra parte a Ernesto le gusta ese programa. Y aquí tenemos que ir aceptando que las opiniones que podamos tener pueden ser divergentes. Y en base a estas opiniones vamos a realizar nuestro debate. Si yo opino que esto es bueno, tengo que argumentar porque es bueno y tengo que convencer al otro que es bueno. Y por mi parte, si yo considero que es malo, voy a desacreditar, voy a buscar información de tal manera que yo pueda desarticular, desargumentar, descalificar lo que mi compañero ha dicho de acuerdo a su opinión. El debate sí es bueno, el debate sí es un conflicto, sí es un intercambio de ideas, donde se debe ver claramente tu postura. Así que considero que va a ser bien padre, bien chévere este proyecto. El segundo puntito, ¿puedes leerlo, Bania? Establece criterios para el análisis de información en programas televisivos. Ok, los criterios yo se los voy a brindar. Es un listado de criterios y en base a esos criterios van a hacer su análisis al público que va dirigido, la clasificación del programa, el contenido del programa. Ustedes van a desarrollar o van a llenar la información como una técnica de este programa. Y en base a eso van a poder obtener información para poder argumentar y opinar. El siguiente punto, ¿me lo puedes leer, Andrea? Evalúa la influencia de los programas televisivos en las personas. Bueno, no podemos decir que lo que vemos, lo que escuchamos, no tiene impacto en nuestro modo de pensar y de ser. Hay diferentes grados y lo más fácil es negar que a mí me esté creando una influencia, un programa. Es difícil aceptar que somos condicionados muchas veces de cómo hablamos, cómo vestimos, cómo pensamos, cómo interactuamos. Somos seres sociales y lo que hacemos lo aprendemos y aprendemos de lo que vemos. Nuestros conocimientos generalmente hasta hoy en día entran a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que hablamos y escuchamos y lo que sentimos también a través de nuestra piel. ¿Cómo sabes que algo está caliente porque has tenido una experiencia de haber tocado el caliente o algo frío? ¿Cómo descifras tú? O cómo entiendes tú las palabras que yo estoy diciendo porque te aprendiste, es un abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y le das una interpretación y cuando tú lo ves, conoces que ese símbolo tiene tal sonido y lo interpretas por medio de la vista que tú has reconocido ese signo y tu cerebro lo decodifica. Nuestros sentidos nos sirven para obtener conocimientos, lo que vemos, lo que escuchamos nos va haciendo que vaya creciendo nuestro conocimiento, pero también va condicionando qué conocimientos vamos a obtener o vamos acumulando y eso va a condicionar del cómo somos. Siguiente punto. Léamelo, por favor. ¿Qué me falta? Ellen. Utilice la información para realizar un debate. Vamos a ver cuáles son las partes de un debate, cuáles son los roles de los debatientes y cómo van a utilizar la información recabada a través de los análisis de los programas para realizar un debate. Y por último, para que no empiece con ningún varón, a lo leo, conoce los recursos prosódicos y argumentativos para participar en un debate. Les voy a dar algunas pautas de cómo ustedes deben prepararse, cuál es la preparación remota, cómo deben realizar su debate y qué van a hacer después del debate. Son tres momentos que debemos considerar, pero también cómo vamos a utilizar la voz y cómo vamos a utilizar los argumentos para debatir.